¿Cómo les va? Bueno, hoy día 6 de abril, estamos en cuarentena, les vamos a explicar cómo colocar la palanca de cambios al volante. Bueno, la palanca de cambios está compuesta por lo siguiente, guía plástica, pomo roscado de aluminio, el pomo roscado lleva rosca métrica 8, pueden cambiarlo natural, anonizado corto o largo, yo voy a poner ahora el anonizado corto violeta. Se cambia fácil. Bueno, ¿cómo se coloca? Simple. Lo único que necesitamos son estas tres cosas. La palanca, buje porta unibol, unibol, torca autofrenante. El buje porta unibol, este va soldado, lleva un seguro seger, no lo voy a sacar ahora, no tengo una llave, así que te voy a mostrar simple cómo lo colocas. Esto va así. Esto se pone acá, con un tornillo métrico 8, para regular la distancia de la palanca, usamos los bujes separadores. ¿Vale? Tenemos esta rótula en la columna, la tuerca, esto va embocado de adentro, ahora no lo puedo embocar, entonces nos queda acá. La palanca, ¿qué va a hacer? Va a ser pivot acá. Y como está agarrada arriba fijo, ya nos queda para los cambios. Otra consulta que nos hacen es, ¿me sirve la selectora de cambios que ya tenía? Sí, te sirve. La selectora va a enganchar acá en esta planchuela, con la rótula, y te queda el mismo largo, es lo mismo, sirve perfectamente. Cualquier cosa que necesiten, me lo vas a llegar. No se olviden suscribirse al canal y haznos un like.